Las hojas secas Aromas dulces de jamín Navidad bellan su pipí Quiero seguir cantando Tú y yo aquí Bebiendo el aire fresco Andar de escala junto a ti Mirar las velas al dormir Echar la siesta bajo el sol Contar estrellas sin razón Quisiera decirte que con otra razón Quisiera creer de veras que todo lo alumbra el sol Que el tiempo se para con solo darle a un botón Que la madrugada es siempre un nuevo intento, un viejo adiós Que somos dos niños sin saber las cosas serias No es porque es jugando enredándonos los pies Quiero seguir amando Tú y yo aquí Surcando el universo Seguiré escribiendo sin parar Las cosas que me gusta recordar Seguiré nadando en el azar Pero siempre volveré donde tú estás ¡Suscríbete al canal! 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 Tú y yo aquí surcando el universo Mar descalza junto a ti Mirar las velas al dormir Echar la siesta bajo el sol Contar estrellas sin razón No... 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 No...